El alcalde de la ciudad de La Victoria informó a la comunidad victoriana que este fin de semana de Halloween se tomarán medidas adoptadas mediante el Decreto 101 del 27 de octubre del 2020, donde recordó el autocuidado, el lavado de manos y el uso obligatorio del tapabocas. Querida comunidad victoriana, recién un cordial saludo, les habla Mario Reyes, soy Caño. Con la proximidad de las fiestas de Halloween, la Administración Municipal a través del Decreto 101 del 27 de octubre ha tomado ciertas medidas para evitar la aglomeración, el contacto estrecho y la propagación del contagio del COVID-19. Algunas de estas medidas son las siguientes. Se prohibirá el tránsito de personas desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día viernes hasta el día martes. Para los menores de 18 años, se prohibirá el tránsito desde las 5 de la mañana del día sábado hasta las 5 de la mañana del día martes. Se prohibirá el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y en establecimientos. Cabe ser la claridad de que no se prohíbe el expendio. También las denominaciones en viviendas como fiestas en pincas y en casas privadas no podrán permitirse. Solamente podrá festejar el núcleo familiar y entiéndase como núcleo familiar a las personas que reciben en la vivienda. Tenemos que apoyarles y por eso la Administración Municipal ha adoptado estas medidas conforme con la decisión del Comité de Ejército Municipal. Así que para este fin de semana las festividades de Halloween, por favor, no festejemos desde casa. La Administración Municipal el día sábado pasará por todas las calles del municipio puerta a puerta, llevando un pequeño detalle para los niños quienes disfrutan estas festividades, obviamente con la desinfección y protocolos de bioseguridad pertinentes. Así que familias, festejen desde casa y tengan un feliz fin de semana. Dios me los bendiga.